¿Sabías que la FDA advierte contra el uso de inyecciones de biopolímeros para aumentar los glúteos, labios, rostro, senos y cuerpo? Muchas de las víctimas de inyecciones de biopolímeros sufren consecuencias graves para la salud, entre ellas cicatrices, desfiguración, embolia pulmonar y hasta la muerte. Sí, la triste realidad es que muchas víctimas han terminado aquí. Si usted tiene alguno de estos síntomas a causa de una inyección de biopolímeros en el cuerpo, llame al Dr. Antun al 305-668-2853. Su vida puede estar en riesgo. Para más información sobre el retiro de biopolímeros visite eliminacionbiopolímeros.com.